Música Dime que no me tienes, que ya me olvidas Dime que ya no tengo en mi pensamiento Ni una sola esperanza que me debilas Ni una sola esperanza que me debilas Dime que ya me muero por el mundo que yo Dime que ya me aburrías, que ya me aburrías Música Mira que estoy muriendo, tu voz es tuyo Fue la vez, fue la vez muero, que te responda Fue la vez, fue la vez muero, que te responda Música 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 Música